Ayer yo fui a recoger los huevos y por una pulgadita no me paró un huevo precioso. Si yo me hubiera parado en ese huevo yo hubiera llorado. Este es un huevo de pato normal. Y ayer resulta que estaba yo recogiendo los huevos de gallina cuando casi me paro en esto. Este es un huevo de pata. Yo no sé cuántos han visto mi pata negra. Es una cayuga y este es el huevito que ponen. Es un poquito clarito por el momento pero conforme va poniendo más y más se le va a ir poniendo más oscuro. Buenos días huevitos. Hoy encontré una sorpresa. Bueno es la segunda sorpresa que encontré. Miren huevito negrito y un huevito blanquito. ¿Quién es el culpable de este huevito negrito? Alguien puso su huevito negrito. Es como huevito pero es su segundo huevito que puso esa patita preciosa y conforme va poniendo más y más se va a ir poniendo más oscuro y más oscuro. Así es que no está pintado por mí, está pintado por esa hermosura. Y yo estaba enlodado, pensé que estaba enlodado, era lodo pero no, o sea cuando yo vine y lo lavé hice el error de restregarlo con un trapito y se le fue el tinte. Sí, ese es un tinte que la gallina tiene en el oviducto cuando el huevito va saliendo se tiñe. Eso es lo que yo he oído. Entonces es un cayuga, cayuga, un pato cayuga. Entonces hoy cuando fui encontré este. Los patos son muy delicados en cuanto donde ponen sus huevitos. Entonces cuando ponen un huevito si alguien llega y se lo quita ya lo ponen ahí. Y si este, entonces ese ha sido un problema porque los entierran hasta abajo. Ellos hacen hoyo, los entierran hasta abajo. Entonces yo no sé cuándo ya están buenos y cuándo no. Entonces la verdad es que yo fui el otro día y encontré como 18 huevos enterrados hasta abajo. Y pues fue en el tiempo cuando estaba más frío todavía. Entonces los huevos ya no servían yo creo. Entonces me tocó tirar varios. Bueno no los tiré, lo que hice fue los reventé y la gallina lo comió. Entonces lo que estoy haciendo ahora es que estoy levantando los huevitos cada vez que ponen. El problema es de que ahora ando y ando huevos en todos lados en el gallinero. Porque ellas están enojadas que no les quité sus huevitos. Entonces ahora lo que voy a hacer es que tengo unos huevos ahí que estaba guardando para incubar. Pero no los voy a poder incubar todavía. Entonces lo que voy a hacer es de que los voy a marcar y los voy a poner en el nido. Así cuando ellas lleguen ponen su huevito de ahí yo voy y los recojo y ya y si no tienen ninguna marca es porque son los huevitos nuevos. Pero esos no los voy a marcar porque esos ya sé que son esos huevitos nuevos ¿no? Entonces esos huevos están fertilizados. Entonces lo que voy a hacer es de que voy a ir guardando algunos y de repente tenemos patitos negritos. Espero que tengan un buen día hoy. Discrítenlo a lo máximo y nos vemos para la próxima.